La tragedia ocurrió en la cooperativa Vencer o Morir, en el sector de la isla Trinitaria, sur de Guayaquil, donde un incendio consumió todos los enseres de una pequeña casa de cemento. Los vecinos trataron de sopocar el incendio, pero no lograron y cuando intentaron sacar las cosas de la casa, las llamas ya lo habían consumido todo. Estaba lejos de trabajando yo cuando me llamaron los vecinos, de allá acá no podía venir rápido tampoco, pues se lo empezó a decirle a los vecinos que rompieran el candado y la puerta para que ingresaran a ver qué estaba pasando. En lo que ingresaron rompieron toda la segunda puerta de allá, esa sí ya la tumbaron prácticamente, para poder ingresar. En lo que iban a ingresar, una vez el fogaje no lo tiró para afuera a ellos. ¿No pudieron sacar nada? No, nada, por ahí no sacaron nada. En la casa vivían cinco personas, entre ellas un niño con discapacidad. Los afectados necesitan ayuda urgente, puesto que lo perdieron todo. Hasta la ropa interior, solo con lo que teníamos puesto, nada más. Todo, todo, el uniforme del niño, del colegio, los cuadernos, maletas, todo, todo, todo lo que era todo, todo, absolutamente todo, de verdad, lo perdimos todo. Y también los enseres, también de verdad, lo que yo tenía guardado en mi nevera, todo, se quemó las frutas del bebé, la leche, todo, todo, absolutamente todo. Un vecino les ha prestado una casa para que se alberguen mientras se recuperan, donde prácticamente están en condiciones deplorables, puesto que no tienen ni siquiera para comprar alimentos. Necesitamos que nos ayuden, por favor, pónganse la mano en el corazón y ayúdenos, de verdad, porque si necesitamos, porque de verdad, se nos quemó todo, por favor, ayúdenos. Para nosotros tener el sustento para la comida de mis niños. Las personas que deseen ayudar a esta familia pueden comunicarse al número 0988-081167 o acercarse a la cooperativa Vencer o Morir en el sector de la Isla Trinitaria Sur. Leonardo Flores. ¡Gracias!